Hola, quiero invitaros a un espectáculo que tendrá lugar hoy mismo en la avenida de Carabanchel Alto, número 64, de aquí de Madrid. Es un espectáculo organizado por la Asociación Cultural Libre Configuración y se llama El Colector. Va a haber de todo, va a haber exposiciones, va a haber música, va a haber lectura de poemas, monólogos... ...y se van a presentar cosas muy interesantes. A mí la forma que se me ha ocurrido de invitaros es, inspirándome en el gran maestro Miquel, al que saludo, grabaros este vídeo donde os voy a hacer uno de los temas que haré esta noche. Se llama De Sangre Nuevo. Corazón latiendo fuerte Ilusión de corazones Coral de un mar a un inerete Que romperá en olas vivas de sanguinarios colores Fruto maduro temprano Rompiente piel fresca y clara La gracia de tu madre Que pronto verá la gracia de tus manos Fruto frágil Quebradizo Rasga el silencio reinante Tu llanto violento Y agreste grito Mensajero De Sangre Nueva cascada fresca tu sangre Río de Sangre pez que juega Angustias y vanidades rotas con tu azul presencial Y un resplandor infinito Y un resplandor infinito Llenará de luz tu rostro buscando tu iris inquieto La ra 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 Pues lo dicho, os espero en Avenida de Caravanchel Alto, número 64, es la casa del barrio, y el espectáculo, el colector. Venga, hasta luego.